...sí Paco, lo de Japón sale hoy... ...y lo de José Andrés para Estados Unidos sale la semana que viene. Desde Prío de Córdoba a más de 30 países del mundo... ...es la proeza de este hombre... ...un churrero cordobés que ha logrado convertir sus patatas fritas... ...en unas delicatessen de renombre mundial. La comenzamos a fabricar en las churrerías... ...que teníamos inicialmente... ...y todo comienza porque los churros lógicamente son por la mañana... ...y por la tarde la teníamos totalmente libre". Y lo que le ha cundido... ...sus patatas han logrado seis medallas de oro... ...en diferentes concursos internacionales que premian la calidad... ...Rafael lo achaca las materias primas... ...sal rosa del Himalaya y aceite de oliva virgen extra de la zona... ...pero sobre todo... "...está elaborada a baja temperatura... ...a la mínima que puede, digamos, ofrecer lo que es el punto de fritura". "...un aceite de oliva virgen extra, especialmente diseñado por la almazada de la Subbética". "...importante ese detalle, que no hay ni girasol, ni alto leico, ni ningún tipo de historia... ...está frita en una de las mejores grasas". El 60% de su producción va a parar al mercado internacional... ...su último salto ha sido a Estados Unidos y Canadá... ...de la mano del conocido cocinero José Andrés... ...pero todo comenzó de forma casual... ...cuando un japonés visitó Priego de Córdoba para comprar aceite. "...probó las patatas fritas en un restaurante de Priego... ...y rápidamente vino a nuestra fábrica, en fin, para intentar hacer negocio y poder comprar... ...y ese fue nuestro inicio a nivel internacional". Patatas internacionales que llegan también a la alta cocina. "...viene envasa con nitrógeno, con lo cual evitamos que se enrancie, que se estropee... ...que no dé esos toques amargos". Un envase robusto que les ha permitido exportar sin perder la calidad... ...pisando fuerte, más allá de nuestras fronteras. ¡Gracias por ver el video! Gracias.